Esta es la J, señores, salgan todos a bailar Esta es la J, señores, salgan todos a bailar El que no quiera bailar puede mandarse a mudar Viniendo de Buenos Aires, pasando por Carrizal Viniendo de Buenos Aires, pasando por Carrizal Con la cuchara en la mano, probando si falta sal Ahora sí estamos bien, sobre mojado ha llovido Ahora sí estamos bien, sobre mojado ha llovido Por desechar un pesar, otro más grande ha venido Perro quisiera haber sido para ver y no sufrir Perro quisiera haber sido para ver y no sufrir El perro no siente agravios, todos se le van a dormir Perro quisiera haber sido para ver y no sufrir